Muy buenos días a todos, mi nombre es Dani y soy uno de los traders que está detrás de trading0.com, una web dedicada pura y exclusivamente al trader al cual los invito a ingresar, al cual los invito a registrarse para recibir un curso gratuito, un libro en PDF, acceso a un Discord y además entro a nuestra base de datos para recibir todos los días antes del inicio de mercado las acciones más activas de día, tanto a la baja, a la alza y muchísimas cosas más. Así que los invito a ingresar en www.trading0.com y en este video vamos a hablar pura y exclusivamente de las cuentas demo, pero nos vamos a invocar pura y exclusivamente en la cuenta demo de acciones americanas para hacer scalping, nosotros sobre todo hacemos análisis de precio, análisis de volumen, análisis de oferta, análisis de demanda, es decir, compradores de vendedores, así que vamos a estar por ahí ese tiro. La verdad es que tenemos una gran lista de puntos para hacer todas las semanas, uno o dos puntos por semana y las cuentas demos estaban en una de esas listas, pero he decidido subirlo y hacer el video el día de hoy, hoy es 25 de mayo, hoy es festivo, por eso ven que el level 2 está en blanco, simplemente porque hemos recibido muchísimas críticas, así que vamos a responder a esas críticas, vamos a, bueno, no a responder a todas las críticas, sino a algunas en especiales, vamos a explicar lo de las cuentas demos, si solo sirven, si no sirven para acciones americanas, para day trading, para scalping, sobre todo las cosas, donde conseguirla y si se pueden conseguir y por qué es tan difícil renovar o conseguir una cuenta demo, repito, para acciones americanas, intradía, scalping, ok, así que vamos, antes, like, suscribirse, activen la campanita para no perderse ningún video y por sobre todas las cosas, dejen un comentario, si utilizaron cuenta demo, si utilizan cuenta demo, qué plataforma utilizan, siempre, al fin de acciones americanas, si conocen alguna otra plataforma que sea similar y que yo no conozca, ¿vale? porque puede ser, a ver, yo no conozco todas las plataformas, conozco un grupo de 4 o 5 plataformas y no más que eso, 5, 6, 7 plataformas, no sé cuántas conoceré y no más que eso, así que si hay otras, por supuesto yo no las conozco, entonces estaría, bueno, no lo sabría, ¿vale? Vamos a empezar respondiendo porque realmente no sabíamos que éramos tan malos, pero resulta que somos muy malos, somos muy malos y realmente yo no sabía que éramos de esta forma, ¿ok? No han llegado muchas críticas últimamente, no solemos responder críticas, pero voy a responder porque entra en el tema justamente, ¿no? No es que no recomendamos cuentas demos, o no es que no sirven las cuentas demo, yo nunca dije no operen en demo, lo que sí digo es que no operen por un gran tiempo en demo porque lo que sucede es que nuestra cabeza comienza a jugar en demo, ¿vale? Ahora lo vamos a detallar y lo vamos a explicar un poquito más, si sirven o no sirven las cuentas demo y cuánto tiempo es necesario operar y nos han dicho que nosotros bloqueamos a las personas que preguntan por demos, la verdad es que no, cuando bloqueamos personas en nuestra comunidad sepan que son por agresiones, que son por insultos a nosotros o a cualquiera de la comunidad o porque son vendedores, ¿vale? o insistentes, los tipos Camer o no sé cómo es que se dice, sí, los que ingresan para hinchar las pelotas, básicamente Esas sí se bloquean al instante, ¿vale? Pero si preguntan por cuentas demo, normalmente nuestra pregunta es, no, lamentablemente no se consiguen cuentas demos por ejemplo de la plataforma que tiene Pablo o la plataforma que tengo yo, que es Dastradier, que sí se consiguen cuentas demo Ahora vamos a explicar, pero que es muy difícil luego renovar y además tiene un costo altísimo, ¿vale? Entonces, a esta respuesta de que no recomendamos o decimos que no para las cuentas, que no se pueden sacar cuentas demos es porque realmente es muy difícil, ahora voy a aplicar los motivos Scalping en acciones americanas, yo no estoy hablando de futuro, ni de forex, ni de opciones y no estoy hablando de swing o largo plazo o cualquier otro tipo de lectura que no sea con el level 2 y el TAS, ¿vale? Tampoco es que sean malas las cuentas demo, no es que esté mal operar en demo, no está mal operar en demo Está bien operar en demo, porque gracias a operar en demo, pues conocemos los precios, conocemos las acciones conocemos las variaciones, conocemos los spreads, cada acción tiene un spread diferente Hay un abismo de diferencia entre lo que es acciones americanas y cualquier otro instrumento financiero Hay un abismo entre lo que es acciones americanas y cualquier otro instrumento financiero Entonces, cuando no se conocen las acciones americanas, es por ahí mucho mejor no opinar al respecto porque podrías estar dando mala información al resto de las personas, ¿vale? También, y esto es una crítica y no he hecho muy personal Es decirnos que abrir una... no nos recomendamos cuentas demo porque es malo para nuestro negocio Como todo el mundo sabe, nosotros somos afiliados a Transnet No tenemos nunca problema en decirlo, es nuestra forma de rentabilizar nuestro canal Y no tenemos problema en decirlo, tampoco es que cobramos 500 dólares por cuenta No sé quién es el pelotudo que se le ocurrió decir que cobramos 500 dólares por cuenta Mamita querida, alguien se está quedando con más de 400 dólares Vale, estas demo, y en un momento nos llegó a dar, nos daba 5 o 10 por semana o cada 15 días, algo así No recuerdo muy bien, y las teníamos que sortear porque no te dan cuenta demo Pero hay un motivo detrás por el cual, la, los brokers no te dan cuenta demos Y ahora le voy a explicar el motivo Pero vale, no es que sea malo para nuestro negocio Por el contrario, si nuestro negocio fuera a abrir cuentas indeterminadamente Sí, sería bueno que nos den cuenta demo, ¿está claro? Lamentablemente no es tan fácil conseguir cuentas demo Vale, entre estas críticas dice que nosotros no No damos cuenta, o sea, no recomendamos las cuentas demo, qué sé yo Y que, y que, a ver, y que sí existen Sobre todo dice que existen en Dash Trader, que nosotros nunca lo decimos Pues a este amigo le digo que aquí hay un video Con esta cara, que me parece familiar, creo que es mía Y dice, plataforma de trading, Dash Trader Pro, tutorial y cuenta demo Y esto fue hecho el 7 de mayo, o sea, un poquito más de un mes Unos días más de un mes Así es, mi amigo O sea, si ves este video, dice cómo adquirir una cuenta demo de Dash Trader Se lo dejo en la descripción del video, así no lo tenemos que ver completo Pero el video este dice cómo adquirir una cuenta demo Ahora bien, cuentas demo Voy a nombrar las que conozco Dash Trader Dash Trader da una cuenta demo Dash Trader es la plataforma, la nombro y la primera que utilizo Porque es la misma plataforma que yo utilizo Pero tiene algunas particularidades Número 1 Solo puedes hacer acciones de Nasdaq, no de Nice ¿Vale? No vas a ver la profundidad de Nice ¿Vale? Porque los quotes de Nice son un poco más caros, entonces no te lo dan Número 2 Los precios Si bien son reales Te toma siempre la posición ¿Vale? Siempre te toma la posición En la demo de Dash Trader Pero luego te das cuenta que en real no te toma siempre la posición Te toma si entra en ingresos a compradores o vendedores ¿Vale? Entonces, la demo de Dash Trader es buena Bueno, vale Es más fácil Pruebenla Ahora, cuando la abran van a ver que difiere un poco de mi plataforma Un poco no, bastante de mi plataforma Y es porque una cosa es pago Una cosa es real, una cosa es pago Y otra cosa es demo ¿Vale? Es una gran diferencia entre una cosa y otra en Dash Trader ¿Vale? En otras plataformas son similares Pero en Dash es totalmente diferente Diferente en la cuestión de que no te dan todos los quotes Ni tampoco te dan, obviamente, todos los mercados Solamente te dan NASDAQ Solamente puedes abrir 15 días Y no puedes abrir más Te bloquean IP, VPN, no sé cómo miércoles Pero te bloquean todo Y no puedes abrir más de 15 días ¿Vale? Entonces Si quieren probar Dash Trader Pruebenla Ahora, lo que les tengo que comentar Que cuando abran una cuenta real En cualquier broker Dash Trader te va a cobrar más o menos Entre 120 y 200 dólares Depende de los quotes que agregas Agregar quotes más o menos que quede a nivel 160 dólares aproximadamente Por mes es lo que te cobra Dash Trader En cualquier broker Luego puedes tener convenio con el broker Y depende de cierta cantidad de operaciones que realices Te cobre menos O te da alguna bonificación por la plataforma Luego hay otra plataforma que nombran Que es MetaTrader 4 Creo Esta plataforma para hacer scalping En acciones americanas Como hacemos nosotros No No sirve Lamentablemente les tengo que decir Que no sirve Primero, no tienes todas las acciones cargadas O sea, te vas a limitar A las large o mid caps Que están cargadas Small, nano, micro cap Y un grupo grande de acciones No están cargadas Y segundo No tienes esto Que es el level 2 y el TAS Lo más importante es para ver Oferta, demanda, compradores, vendedores Impresiones y muchísimas cosas más ¿Qué es lo que nosotros utilizamos? Entonces cuando a mí me dicen ¿Puedo utilizar MetaTrader para hacer scalping? No O sea, ¿Para hacer lo que nosotros hacemos? No Después Si te Si haces análisis técnico Análisis gráfico Swing largo plazo Sí, capaz que sí Pero para hacer lo que nosotros hacemos No Lamentablemente no Porque no tiene las herramientas Además Otra cosa más Los precios de MetaTrader No son reales Y voy a decir ¿Cómo no van a ser reales? Eso es ilegal No Lo que tienen son spread Entonces cuando ustedes vean El precio de una acción Apple Que la van a ver yo Y la van a ver ustedes O Tesla O sea En MetaTrader Y ven los precios Y ven mi plataforma O la de Pablo Van a ver que difiere Porque mi plataforma es real Son los precios reales Y MetaTrader Pues tiene variaciones de spread Porque depende muchísimo Del broker Con la que la están abriendo ¿Vale? Entonces MetaTrader Para hacer scalping En acciones americanas A menos que hagan análisis gráfico Pueden usarla Pero si no Lamentablemente No se puede usar Después tienen una llamada En Zero Trade O Trade Zero No somos nosotros No es Trade Zero Es Trade Zero O algo así Con Z Aparte no con C Le voy a poner TZ Que creo que la plataforma Se llama TurboTik En realidad Y que es una marca blanca Adquirida por Trade Zero Esta plataforma Lamentablemente No es lo mismo demo Que real Lo mismo que DaTrader Difieren muchísimas cosas ¿Vale? Difieren en datos Difieren en quotes Y demás Y solamente te lo van a dar 15 días Después lo mismo No vas a poder Abrirla más O no sé Si ustedes tienen algo De ingeniería informática O algo por el estilo Podrán hacerlo En mi caso Yo No tengo idea De cómo es eso Así que no Además Es una plataforma Muy carente de quotes Muy carente de quotes Por el costo que tiene Luego mensual Es una plataforma Que da menos profundidad Que Tevs Es la que usa Pablo Por ejemplo Da menos profundidad Que Tevs Y sale 79 dólares mensuales Realmente No vale la pena Pero bueno Luego nombraron Colmex Esta Colmex Te da 15 días Al igual que TZ O igual que das Trader Bueno Si son más de 15 días Perdón Capaz que es más Y un pequeño problema Con pedir la cuenta Colmex Te da la plataforma Tevs Que en realidad La plataforma es Tevs Que es la misma Que usa Pablo Vale Hay un pequeño problemilia Con este tema De Colmex Y es que para abrir Una cuenta demo Te piden datos Muchísimos datos Te piden documentos Te piden residencia No sé si no Te piden una tarjeta De crédito La verdad Piden muchos datos Sé que dan demos Pero es Para una cuenta demo Tener que pedir Todos esos datos No sé Miren que nosotros Somos afiliados Ok Somos afiliados A Tradnet Y demás Si le dejamos Elisa Pablo Por ejemplo La plataforma Y demás Pero enviar tantos datos Para una cuenta demo No lo sé Hagan lo que quieran Eso lo dejo a voluntad De cada uno Vale Pueden hacerlo Pueden no hacerlo Envíen los datos Si quieren Si no quieren Vale Luego hay una Que es para mí La mejor plataforma De trading Que existe Llamada Sterling Esta para mí Es muy pro Yo la he utilizado Mucho tiempo En mi antiguo canal Que todo el mundo conoce Que es Home Day Trading Los primeros videos Ahora el canal Lo eliminé No lo eliminé Eliminé todos los videos Porque obviamente Nos unimos solamente A un solo canal O sea Redirigimos todo A un solo canal Utilizaba al principio Sterling Vale Sterling tiene una particularidad No da demo Mejor dicho No les interesan Las demo ¿Si? Sterling Sterling es pro Y es para trader Punto Sterling tiene un costo Sterling tiene un costo Entre 250 y 300 dólares mensuales 350 dólares mensuales Que es lo que yo he pagado Creo que era Entre ciento y pico Dólares mensuales Te da una demo Si ustedes la piden Pero hay un problema La demo de Sterling Está diseñada Solamente Para que ustedes Prueban los hotkeys Y vean la plataforma Como es No hagan operaciones En Sterling Porque van a ganar Una millonada Porque No O sea Pueden comprar A cualquier precio Y vender a cualquier otro precio Y no pasa nada Porque Y No sé si hasta No está en tiempo real Porque los quotes de Sterling Son carísimos Así que Antes tenía como Parece el indicador Delay De De uno Recuerdan Uno que se fue Que tenía como 15 minutos Delay Bueno Creo que Sterling Tenía como 15, 20, 30 minutos Delay Algo así O más No me acuerdo Y A ver Lo que hace Es darte Para que pruebe Los hotkeys Para que hagas Sí Para que pruebe Las teclas de acceso Rápido y demás Pero no está No está diseñada Para que operes En demo Para que diseñes En demo Para que hagas algo En demo Porque Les puedo asegurar Van a ganar millones De Sterling No está diseñada Para hacer demo ¿Vale? Y luego Hay otras plataformas Como Tyrkonswing Pero es para análisis gráfico Análisis De Mucho más análisis De 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 gráficas ¿Sí? Análisis técnico No está diseñada Para hacer scalping De acciones americanas Como hacemos nosotros Después está la de IB Que Se me fue el nombre De la cabeza Ay Se me fue el nombre De la cabeza IBKR No Algo por el estilo Bueno Perdón Se me fue el nombre De la cabeza Se lo juro Se me fue el nombre De la cabeza Que Pasa Que tienen Si ustedes van a Recon Identity Broket Tienen que abrir Una cuenta Después Tienen que pensar En cuentas superiores A 30 mil dólares ¿Vale? Si no No vale la pena Luego Está En otra Plataforma Que usa Un gurú del éxito Llamada Fusion Esta plataforma No otorga demo De hecho Antes lo hacía Yo trabajaba Para un broker En 2014 Que cerró Que me dejó Una deuda enorme Y a todos los traders Un broker muy grande Es una prop firm Se han bajado WTS Que Ante Fusion Pertenecía a WTS Junto con Serling Bueno no Serling es una marca blanca ¿No? Y cuando cerró Fue adquirida Por esta persona Más que él diga Que no es dueño De la plataforma Y vale No otorga demos Antes otorgaba demo Pero la demo Lo usaban Muchos usuarios El mismo usuario Tu mismo usuario De demo Lo usaban muchos Entonces Vos hacías una operación Y otra te la cerraba Entonces era muy O de pronto Te aparecían en la caos Muchas operaciones Era muy raro Era muy muy rara Fusion Yo la he llegado a probar Dos o tres meses Recuerdo Y me volvió loco Me mareó Y ahora Bueno Si quieren adquirir una demo Tienen que pagarle No sé 120 dólares mensuales Lo cual no recomiendo Pagar por una cuenta demo Así que Vale Estas son las cuentas demo Que yo conozco Entonces ¿Existen cuentas demo? ¿Se pueden abrir cuentas demo? Sí Todas estas Es mentira Que nosotros no recomendamos Cuentas demo Que no se pueden abrir Porque si ustedes ven un video acá Dice Claramente Plataforma de trading Dash Trader Pro Tutorial y cuenta demo O sea Cómo abrir una cuenta demo Ahora Ya te dije aquí Cómo son las cuentas demo De Dash Trader Y si son o no recomendables ¿Vale? Y estas son las otras que conozco De todas estas Yo me quedaría con esta Pero Tener que mandarle Todos los datos No lo sé Eric No lo sé Ahora bien ¿Por qué los brokers ¿Por qué los brokers No dan cuentas demo? ¿Por qué? Y sería bueno para su negocio Existe algo llamado Quotes En la profundidad del mercado Es esto que ustedes ven aquí Miren Esto es un video del día ¿Verdas? 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 Sí, me sacó el riesgo diario Y acá está mi cable Esto que ustedes ven acá Es el level 2 Y esto es el TAS Ahora lo van a ver en blanco Porque hoy es festivo Es Memorial Day 25 de mayo Esto Son los quotes De las acciones ¿Verdas? Voy a poner El video Retroceder o adelantar Ven Acá está DRAT ¿Qué sucede? Esto tienen que pagarlo Esto el broker lo paga Por cada Por cada usuario que dé Tiene que pagar El broker Entonces por eso No te dan cuentas demo Porque para darte El acceso a la data En tiempo real Se tiene que pagar ¿Verdas? Los quotes Los brokers Lo pagan Y por eso No te dan cuentas demo Ojalá Un broker de cuentas De una cuenta demo ilimitada Pero Desde que estoy en el trading Nunca un broker dio cuenta demo ilimitada Para este tipo de operativa ¿Vale? Para este tipo Para el level 2 Y TAS Porque los quotes se pagan Repito Los quotes se pagan El broker paga los quotes Y Y por usuario Tienes que Tienes que pagar Por eso es que no te dan Una cuenta demo ¿Vale? Eso es Además de los servidores Y muchas cosas más Que van aparte Que también por eso No dan las cuentas demo Por el ocupar Los servidores Y demás ¿Vale? Eso es el motivo Por el cual Los brokers Normalmente en acciones americanas No dan cuentas demo Y estas son las cuentas demo Que yo conozco Para hacer scalping En acciones americanas ¿Vale? De todas estas Vamos a empezar a eliminar Esta ni en pedo Esta Repito No hagan cuentas demo Con sterling Porque van a ganar millones por día Esta trader Esta metatrader No Para hacer scalping Repito Es otro tipo De instrumento financiero Y demás Si Si es otro tipo De estrategia Si Para hacer lo que nosotros Hacemos No ¿Vale? TZ Pruebenla Se llama 3.0 Pruebenla Das Trader Y es la que yo Más recomendaría Porque es la plataforma Que yo utilizo Pero repito No van a poder hacer acciones De NICE A menos que hayan cambiado Las reglas Bueno cuando yo hice ese video No se podían hacer De hecho Ese video lo hice Desde otra computadora Con otro internet Y todo Para poder abrir Una cuenta demo Y poder mostrar Tienen que entrar En www.dastrader.com Dastrader.com Y luego Hay una parte Donde dice Demo creo Bueno Busquenla en la web Pero Por ahí está Bueno no Miren el video Porque yo en el video Muestro como abrirla Y demás Así que miren ese video Lo dejo acá en la descripción Lo dejo Así que pueden probar Esta 2 Y si quieren mandar Los datos a Colmex Manden los datos Yo repito No suelo mandar Datos personales Para una cuenta ¿Vale? Pero eso está en ustedes Estas son las que puedo Llegar a recomendar Repito 15 días 15 días Y no me acuerdo Creo que son 15 días Y no van a poder Volver a abrirla ¿Vale? Bueno O a menos que tengan Una fórmula Y yo no conozca Esa fórmula ¿Está claro? Yo no Mi capacidad De tecnología Llega hasta ese punto Nada más Bien Ahora me habrán Escuchado muchas veces A mí decir El tema del tiempo En una cuenta demo ¿Vale? Nos han acusado Que nosotros Es malo para nuestro negocio Por tanto Decimos que no Hagan cuentas demo Eso es mentira Eso es mentira De hecho Si abren una cuenta Fondeada Por ejemplo La de Tradenet Te dan 15 días Obligatorios demo Y creo que si le pides Una semana más Te van a seguir dando Cuenta demo Te van a seguir dando Una semana más De cuenta demo Creo Y de última Yo darle un poco Y seguramente Te van a dar Ahora bien Tampoco recomiendo Esto de las cuentas demo De ir saltando En cuenta en cuenta ¿No? Primero abro con esta A las 15 días Abro con esta A las 15 días Con esta Y ya tengo 45 Porque te va a tomar Una semana Para adaptarte a las configuraciones Configurar Abrir layout Y demás Y después Una semana Otra vez lo mismo Entonces no te recomiendo Ir saltando De una y una Tampoco Repito Nos han acusado De que nosotros decimos Que no nos gustan O mejor dicho Que no abran cuentas demos Eso es mentira ¿Vale? Las cuentas demos sirven Para determinadas cosas ¿Sí? Sirven para ver El best precio Sirven para ver La volatilidad Para ver Los spread Para ver Qué tipo de acciones Te gusta Para ver Los diferentes Horarios de mercado ¿Vale? Para ver si la plataforma Te gusta o no te gusta Para ver si las acciones Activas Las acciones activas Las acciones en sí Te gusten o no te gustan ¿Vale? Pero a diferencia De otros mercados Como Futuros O Forex Repito Yo tengo un poco Más de experiencia En Futuros Aunque soy un novato Total en Futuros Así que no voy a dar Muchas recomendaciones Al respecto Difiere mucho Una cuenta demo Una cuenta real Pero Es muy normal Que cuando practiques En una demo Ganes dinero Es muy normal De hecho Las probabilidades Son altísimas De ganar dinero En una demo Porque hay un factor Que no se entra en juego Que es la psicología La psicología No entra en juego Esta psicología Tiene miedos Tiene todos los sentimientos Que puede Tener el ser humano Al realizar Una operación en real Difiere mucho De una operación en demo ¿Vale? Cuando uno pasa Mucho tiempo En una cuenta demo Te adaptas A ciertas condiciones Te adaptas A ciertos Parámetros Te adaptas A ciertas cosillas Que tienen las cuentas demos Como por ejemplo No cerrar un stop Dejarlo correr Agregar Promediar Irte al baño O a preparar un café Y volver con una operación abierta ¿Sabes? Por más Por más Por más Real que te quieras Tomar una cuenta demo Tu subconsciente Sabrá que es demo Por más real Que quieras tomarte Una cuenta demo Tu subconsciente sale Que sabe que es demo Entonces Habrá factores Que no podrás poner en práctica Y casualmente Son esos factores El 90% O mucho más incluso O más del 90% ¿Sí? Vas a probar Una estrategia en demo Y es muy probable Que te funcione Repito Scalping en acciones americanas No Porque yo probé Una estrategia en futuro Y después me funcionó en real Repito Scalping en acciones americanas ¿Ok? Cuando pruebes ciertas estrategias En demo Es muy probable Que te funcionen Cuando pruebes ciertas estrategias En demo Vas a adaptar Muchos parámetros ¿Sí? A esa estrategia Que luego Cuando pasas al real No lo puedes usar ¿Por qué? Porque en demo Todas las acciones Te toman Te toman Si yo pongo 10.000 acciones Me va a tomar las 10.000 acciones Si pongo 50.000 Me va a tomar las 50.000 Pero luego Cuando ingreso al real Quiero tomar 300 Y me pasa de largo el precio Y no me toma O abre un spread O abre un O el limited No me alcanza O quiero poner un stop De 10 céntimos Y termina sacándome A los 20 Pero en real Me sacaba los 10 Pero en real Siempre me tomaba la posición Porque en real Entras al mercado real Entras a la realidad A los compradores Y a los vendedores Mientras que en demo no ¿Vale? Entonces ¿Sirve una cuenta demo? Sí sirve una cuenta ¿Aprenderás Y podrás deducir Que tu estrategia funciona Operando en demo? No No Es así de simple No Si tu estrategia Te funciona en demo Puede Y lo más probable Es que no Funcione en real Porque las condiciones Son totalmente diferentes Cualquier persona Que haya operado en demo Y luego haya pasado en real Podrá dejar su comentario Aquí debajo Y me podrá dar La razón O me dirá No, estás equivocado ¿Vale? Pero les puedo asegurar Que cualquier persona Que haya hecho Una operación Haya operado en demo Y después Su primera operación en real Difirió mucho De todas las cosas Que había hecho en demo Repito Scalping en acciones americana ¿Por qué? Porque no entran en juego Los llamados sentimientos Porque te sudan las manos Porque te pones nervioso Porque tiemblas Porque no quieres Persacar tu stop Porque no quieres tomar ganancias Porque tomas ganancias Muy rápidas Porque tienes miedo Que la acción se devuelta Porque no respetas tu stop Lo sacas antes Porque tienes miedo De perder más Porque tenías que tomar 500 Pero no te animas Y tomas 100 Porque tenías que tomar 100 Pero como quiero recuperar Lo anterior Tomas 500 Y pierdes 5 veces más Estas cosas Solamente entran en juego Cuando operas en real No entran en juego Cuando estás en demo No entran en juego Estas cosas no están Porque por más real Que te las quieras tomar No No Entonces Todo el que haya hecho Una operación en demo Y luego haya hecho Una operación en real Es muy probable Que haya pasado Por todas estas cosas Y los invito En los comentarios A dejarnos A dejarme Tu opinión al respecto No vas a ser un trader Hasta que no operes en real No vas a aprender trading Hasta que no operes en real Esto que estoy diciendo es Ábrete ya una cuenta real No No Si no te sientes capacitado O no te sientes consciente No te abras una cuenta real No lo hagas si no quieres No estás obligado a hacerlo Ahora Me habrán escuchado muchas veces decir es No gasten miles de dólares En No gasten miles de dólares En salas No gasten miles de dólares En pruebas de fondeo Que nunca pasan Porque Repito No estarán aprendiendo trading Primero los cursos Están todos gratis En todo lado Ok Y cuando ustedes están Haciendo una prueba de fondeo También están en demo Cuando están haciendo La prueba de fondeo Están en demo Cuando Ustedes están haciendo Un seguimiento O un curso O lo que sea Y siguen a un trader En demo Siguen estando en demo Entonces Ahórrense en todo ese dinero De curso De salas Ahórrense en ese dinero Ahórrenlo Practiquen Y después lo invierten En una cuenta real Y les puedo asegurar Que La primer En la primera operación Que ustedes hagan en real La primer Operación Que ustedes hagan en real Habrán aprendido más Que en todos los meses O años Que hayan estado en demo Ustedes podrán haber estado Dos años en demo Dos años en demo Y la primera operación Que hagan en real Van a aprender muchísimo más Que en esos dos años en demo Aunque no lo crean Ni aquellos que me digan No, eso es mentira Pues es muy probable Que estén en demo todavía Esto lo digo Porque hay muchos Traders Que recomiendan Dos años de demo Tres años de demo Cinco años de demo Y eso está Un tanto mal Primero No hay ¿Cuál es el tiempo Que tienen que estar en demo? No hay un tiempo Para algunos es una semana Para otros 15 días Para otros 6 meses Para otros 3 meses Para otros nada de demo Eso depende de cada uno en sí Ahora Dos años de demo Claro Yo lo mismo que digo Si te cobro 100 dólares La plataforma Por mí estás aquí Cinco años en demo O sea, te cobro total Todos los meses Pero Cuanto más tiempo pases en demo Más te acostumbras A cosas que luego No vas a poder hacer en real ¿Vale? Y esto pasa con muchísimos traders Tengo muchísimos ejemplos de traders Que me dicen Estuve un año en demo Dos años en demo Tres años en demo Y luego cuando pasé a real No pude hacer absolutamente nada De lo que hacía antes Me perjudicó ¿Vale? Eso es justamente Porque te adaptas A ciertas cosas de demos Ciertas cosas O sea, te adaptas A no tener sentimientos Por una operativa Te adaptas A no tener sentimientos Por una operativa Y luego en real En los sentimientos están Están aquellos Super gurú Que dicen Un trader No debe tener sentimientos ¿What? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo que un trader ¿Cómo que un trader No tiene sentimientos? ¿De qué estás hablando? El día que El día que yo no sienta nada Por hacer trading Ese día tendría que dejar de operar Porque me importará un bledo Si la acción sube o baja Me importará un bledo Si la pierdo o gano Ese día tengo que dejar de operar Ese día no debo operar más No ese día No debo hacer más trading Somos humanos Sentimiento tenemos Miedo tenemos Avaricia tenemos Eh, que, que No sé Tenemos todos los sentimientos ¿Cómo no vamos a tener sentimientos? Lo que sabe un trader profesional Es controlar esos sentimientos Y el día que esos sentimientos Se me descontrolan Aprendemos de ese error Y tratamos de no No cometerlo seguido Pero créeme Errores cometemos siempre El día viernes pasado El día jueves pasado Cometí muchísimos errores Y los pagué Con dinero Aprendí Para más Trate O de mañana No volver a cometerlos Pero los errores se cometen Porque somos humanos Y porque tenemos sentimientos Y aquellos que digan No, hay que evitar los sentimientos ¿Cómo, cómo vas a Sacar el ¿Cómo, cómo vas a Alejar tus sentimientos? Eso es mentira Somos humanos ¿Sí? A nadie No nos gusta perder Pero ¿Cuál es la diferencia Entre un profesional y un novato? O alguien que recién inicia Es que cuando pierdo No me afecta la próxima operación O si hoy termina mi día El negativo Mañana empiezo un nuevo día Y es un nuevo día No me importó lo que pasó El día antes Aprendo de los errores Y sigo adelante ¿Vale? Pero todas estas cosas Se aprenden solamente El día que hagas tu primera operación En real Mientras estés en demo No la vas a poder aprender Y repito Cuanto más tiempo Pases en demo Más tiempo te acostumbras Más tiempo te acostumbras A las ciertas condiciones Que luego en real No existen ¿Vale? Entonces ¿Es verdad Que Trading Cero Para su negocio No recomienda demos? No es verdad Para mi negocio O sea Para mi Si nuestro negocio Fuera abrir cuentas Indeterminadamente O sea Indefinidamente Sería bueno dar demos Pero es que ¡Ay! ¡Ay! Los brokers Como tienen que pagar los quotes No te dan las demos ¿Es verdad Que Trading Cero No tiene videos De cómo abrir una demo? ¡Sí! Hay videos Ahí tienes el de Dash Trader Tienes el de Dash Trader Porque es el que yo conozco Porque es la plataforma Y ahí te nombré Otras plataformas Que puedes abrir Pero te repito Muchas de ellas No vas a hacer scalping En acciones americanas Recomendaciones Para aquellos que critican O demás Fíjense en qué mercado Están hablando No podemos saber Todo de todo Las acciones americanas Hay un gran abismo Con los otros Con otros instrumentos También entre futuros Y divisas También entre divisas Y opciones O sea Entre todos Hay un gran abismo No podemos saber Todo de todo Porque no somos El libro gordo De PTT ¿Vale? Mi recomendación Es que Antes por ahí De dar falsa información Es que averigüen Porque de esta forma Estaríamos comunicando mejor Al resto de la comunidad Esto es Un breve Opinión De lo que son Para nosotros Las cuentas demos De dónde se pueden Conseguir una cuenta demo Y de lo que opinamos nosotros O lo que opina yo Mejor dicho De las cuentas demos ¿Vale? Éxitos a todos Nos encontramos en el próximo video Espero que les haya gustado Bye bye ¡Suscríbete!